Tengo en la línea a Héctor Montaño, quien es el gerente de esta dependencia, que depende, valga la redundancia, esta dependencia de FONATUR, Administración Portuaria Integral, en Los Cabos. Héctor, buenas tardes. Cuéntanos a qué se debió. Tengo que decir que esta es una reunión que hacen periódicamente, pero revistió una especial atención por la situación de seguridad que se vive. Buenas tardes, Armando. Bueno, efectivamente, el día de ayer tuvimos la sesión ordinaria del Comité de Seguridad del Recinto Portuario de Cabo San Lucas, donde analizamos todos los avances obtenidos en el 2014 y los compromisos que vamos a llevar a cabo en este 2015. En esta reunión está integrada por la Secretaría de Marín, a través del sector naval, Capitanía de Puerto, Seguridad Pública Municipal, y colaboran también instancias de gobierno federal, como es la Secretaría de Gobernación, el FICEN, TGR, instancias de gobierno del Estado, como es la Procuraduría de Justicia del Estado, C4, y Protección Civil. En ella participan cada una de estas instancias, dan a conocer los avances, los logros, y bueno, los datos, las cifras que se dieron a conocer en esta sesión fueron muy favorables, se ha avanzado considerablemente en estos últimos dos años. Hay que recordar que en esta marina, cuando llegamos, hacemos cargo de esta administración, era tierra de nadie, era un lugar donde convivían gentes con no muy buenas conductas y dedicados a situaciones irregulares, tuvimos que poner orden, y la forma que pensamos que era mejor actuar era unir esfuerzos, conjuntar esfuerzos institucionales, los tres órdenes de gobierno, y pudimos ir trabajando, pudimos ir dando avances, en ello nos encontramos diferentes problemas, también de conductas humanas, tuvimos que cambiar coordinadores de seguridad, de la propia instancia municipal, la petición que le hicimos al señor presidente y al comisario, y tuvimos que ir dando ajustes y avanzando, y aquí están los logros, no quiere decir que con ello estamos ya al 100%, es una marina abierta al público, y siempre tendremos problemas que atender, pero ese es el compromiso de no bajar la guardia, y mantenernos muy alertas, trabajando para que esta marina siga siendo orgullo de todos los cabeños, y que los turistas la disfruten, como lo están haciendo ahorita los estudiantes que nos visitan de Estados Unidos. Muy bien, pues muchas gracias por esta información, platicaremos con, esperamos hacer contacto con el empleado de la Secretaría de Gobernación, para datos más precisos, pero por lo pronto, pues tú como anfitrión de esta reunión, agradecemos esta información, y sabemos que hay una comunicación constante con todos los actores, que tienen que ver, no solamente con el puerto, sino también con los alrededores de los cabos, en cuanto a asuntos marítimos, Sector, gracias, algo que quieras agregar. Posterior a la reunión del Comité de Seguridad, se dio aquí mismo a la Sala de Juntos de API, un encuentro con las mismas autoridades federales, con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, donde también les expusieron a los funcionarios, en sus inquietudes, acerca de la seguridad, de los cabos, de cuidar el destino, de tener sumo interés, de que se mantenga aquí un operativo permanente por la Gendarmería Federal, que es digno de destacarse por la presencia después del huracán de esta institución del gobierno federal, y bueno, se hizo el compromiso por parte de los representantes de estas dependencias de mantener y redoblar el esfuerzo en materia de seguridad y de inteligencia, sobre todo, para estar muy alerta sobre cualquier situación que ponga en riesgo la paz y la tranquilidad de los cabos. Muy bien, pues gracias Héctor. Para servirte amigo, saludos a todos. Muy bien Héctor Montaño, director, gerente general de la Administración Portuña Integral de Los Cabos.